Mr. Pan, desde 1998, brindando calidad y confianza a nuestros clientes. Mr. Pan, 4373-5437. Esta tarta... Te la comiste toda. Esta tarta me... ¿Qué dijo? Te la comiste toda. La como entera de la asadera. Buen mediodía para todos ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de Telemundo. Tal como están, bienvenidos. ¡Qué frío! Hasta cuando hablan las conferencias de prensa, veo que Bielsa y Lazarte tienen esa... Lazarte el otro día decía, creo que lo comentó, que dijo, no, mi señora me pide que levante la cabeza y me... Ah, bueno, entonces es otro parecido, porque a Bielsa... También, bueno. No, capaz que me confundí y se lo dijeron a Bielsa. Pero el partido... Son tan parecidos. Miren, una final. ¿Le aporta poco cualquiera de los dos, no? No, la anual... Para mí la anual es... Es como dijo la santa. Ah, perdón. No de nuevo. Jugaba a Muretales, jugaba a Concejo, jugaba al maestro Tavares Zaguero, jugaba... Alves, se acuerda de lateral de Alves. Jugaba a Alves de lateral. ¿No jugaba al maestro Tavares de Zaguero? Lo acabo de decir. En los recesos... En los recesos... En los días de real, los recesos... Tremendo. Por Dios. No, llueve mañana solamente según el Inumet, pero... Miren las temperaturas... ¿Se murió? ¿Está pasando en nuestro país? No, para... Ah, no. Gracias por andar. Yo estaba sacando la sombrilla... 20, 20 y poquitos grados... No, yo me acuerdo que hace muchos años... Acaba de romper la cámara, caravana. No se puede evitar que la gente chupe. El intendente de Cerro Borral... ¿Ah? El intendente de Cerro Borral... Bueno, viene el momento de los cambios. Antes yo con los gestos de las artes, claro. A 70 metros de distancia, como se hacía, muchachos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se acudó el di... ¿Qué es eso? ¿Se acudó el di... ¡Vamos! El del pelo colorado. Chiquitito. Más chiquitito. Ahí viene. Este también para... Rodolfo Nem... Y este... Maquillaje parecido, ¿no? Ahí está, le muestra. Este, sí, este. Que venga. Y ahí viene de... Tremenda coerción, ¿no? Cada día se baja más la ropa... Es terrible. No sé dónde van a parar. Yo no me imagino... No me imagino una Silvia Pérez así. ¿De qué me estaba hablando? No, equipo. Me quedé pensando. Me quedé pensando. ¿De acuerdo? Porque es algo tan... Tan fijo y tan... Tan re... Mi señora es... Es alguien realmente... Atento. Espermaculada. ¿Ah? Espermaculada. Fantástico. ¡Oh, yeah! Tenemos mensajecitos de la gente que le mandan a Cris. Qué vergüenza es. Vamos, Cris. Cris, perdón. Una genia Cris. Saludos desde Colonia. Una genia dice, Débora... No. ¿Ah? Una genia dice, Débora... No. ¿Ah? Débora Miltros. Bueno. No. 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 No.